Hola señores, estamos en Cáceres y nos voy a explicar desde aquí, en lugar de una habitación de hotel porque estamos aquí. Esta mañana amanecimos a las seis y media en Cantalejo, la leyenda continúa y recogí todo deprisa y corriendo porque llegaba un frente de frío polar, lluvia y aquello se iba a poner como un barrizal. La entrada al Pinar y a la zona de acampada del Silvia Reeder Motoclub es bastante complicada porque es una renal y con lluvia hubiera sido muy difícil sacar la moto de ahí. Así que recogí la tienda y todos los bártulos lo más pronto que pude y me junté con dos compañeros de Sevilla, a Fernando y a Pablo. A las ocho ya habíamos tomado café y estábamos echando leche para el sur. No grabé nada porque ya estaba lloviendo, ya las calles, la carretera estaba mojada. Por suerte no había hielo, pero estaba bastante peligrosa. De hecho me he llevado un buen susto con el neumático que tengo de taco. Los Karu 3 en seco van bien, pero en mojado son bastante peligrosos. Así que nada, dije no quiero distracciones, quiero conducir. Además era muy temprano a las ocho y no sabían carajo, un frío de cortar. Fue bastante difícil hasta pasar del confín de Castilla y León con Extremadura, el puerto de Tornavaca. Que ahí es donde abrió el cielo y dejó de llover. Pero bueno, ahora he decidido pasar la noche en Cáceres. Los dos compañeros de Sevilla se han ido, tirado recto para casa y la gente de Málaga, Ramón, Borja, Javi y José, bajaron también por autovía porque tenían que estar en casa para currar mañana. Y yo no, yo tengo cogida vacaciones hasta el miércoles. Así que me lo voy a tomar con calma. Vamos a ver si pillamos algo de comer y termino de llegar a casa mañana. Venga, vamos a comer. Venga, vamos a comer. Muy buenos días. Me ha amanecido hoy en Cáceres. Y mi mujer me ha permitido un día más de viaje. Así que hoy es lunes y de Cáceres me voy para El Rocío. Nunca he estado y siempre he tenido la curiosidad de ver esa aldea tan típica andaluza que prácticamente en las calles no hay asfalto y la gente va a caballo. Bueno, salimos del hotel. He conocido estos dos moteros. De Canarias, aunque uno de ellos es italiano, que se fueron a Pingüinos y ahora van para Cali y cogen un barco para Canarias para volver. Hasta luego, señores. Buen viaje. Y la ruta que he previsto va a pasar por Jerez de los Caballeros, que es el pueblo que dio a los natales a uno de los conquistadores españoles, Vasco Núñez de Valboga. Por nada, nosotros, no sé por qué sigo hablando en plural. Yo me voy de Cáceres con la lluvia. Qué bien. De puta madre. Ay, qué buen día para allá en moto. Estaba en el hotel Exe de Cáceres. De Cáceres. En general, Cáceres es muy bonita. Muy, muy, muy bonita. Pero hoy, la ruta prevé que vamos a pasar por un pueblo que dio los natales a un personaje histórico de España, de la conquista del Nuevo Mundo, Vasco Núñez de Valboga. Vasco Núñez de Valboga fue el primer conquistador español que fundó un asentamiento en tierra firme americana, en Santa María la Antigua del Darién, en lo que se conoce hoy como Colombia. Y nació en Jerez de los Caballeros. Bueno, ya irá contando la historia, conforme nos vamos acercando al pueblo. Ahora vamos a salir de Cáceres. Vamos a pillar frío, me da a mí, ¿eh? Pues sí, pillar bastante frío y lluvia en ese día. Pero me daba igual, volví a estar de ruta, en solitario y sobre todo con mi moto. Que he visto los problemas que me había dado hace un par de vídeos, que no me quería arrancar en el pinar de Cantalejo. Aquí arriba te dejo el enlace al vídeo, si no lo has visto, pues no estaba del todo seguro que podría volver a Málaga con mi propia moto. Pero bueno, de momento todo iba bien, aunque después, como veremos, la moto me dio otro par de sustos buenos. En el momento en que estoy grabando la off and off para este vídeo, tengo la moto en el taller de Málaga. Así que vamos a ver lo que me dicen, aunque casi seguro que voy a tener que cambiar la batería. Ahora, como ya he dicho, nos dirigimos a Jerez de los Caballeros. En donde tenía programada la visita al Museo de Vasco Núñez de Valgoa. Para contaros un poco de la historia sobre este personaje histórico desconocido para la gran mayoría de los españoles. Buenos días. Buenos días. ¿Qué está usted perdido o algo? No, no, ¿qué va? Estoy aquí organizando aquí el pescado de las cámaras. Muchas cámaras llevan, ¿no? Sí. Es que me dedico a grabar por dónde voy. Los paisajes y todas esas cosas. Sí, sí. ¿Usted va para Badajoz o viene? Voy para Jerez de los Caballeros. ¿Usted tiene usted para ir a la carretera a cortar, no? ¿A cortar? Sí, pero hay un mes frío. Por esa carretera más estrechina, más estrechina, tiene que usted cuidar por ahí. Vaya despacio. ¿Qué es de tierra? No, es de tierra, es igual que eso, pero es mochuchina. Vale, es mochuchina. Ahí está el desvío. Vale, vale, vale. Bajando allí en la cuesta esa, el desvío. Vamos, ya te lo indican. Vale, perfecto. Es que para ahí está el socavongo ese cuando llueve tanto. Ah, ok, vale. Y hoy amenaza un poco. Sí, pero no, hoy no logramos. Bueno. Bueno, pues buen viaje. Gracias, hombre. Una buena moto tiene. Gracias. Venga, hasta luego. 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 Estamos llegando a Badajoz, otra ciudad que no he estado nunca. Así que ya que estoy, me da a mí que voy a entrar en el centro. Ahí hay un castillo muy chulo, ¿eh? Por aquí, el Alcazaba, no el castillo, Alcazaba. Claro. La plaza San José siglo I. Hostia, qué guapo, ¿no? Ah, es chulísimo. No, no, no. Y ya está. Ahora que está volviendo fea, la costa, ¿eh? Ahora que está volviendo fea. Ahora que está volviendo. Vamos a ver si está abierto o eso. De hecho, creo que lo voy a llamar. Ay, papaya putada, ven hasta aquí el museo no está abierto, no está lloviendo. También podría haber llamado antes, ¿no? Pues ahora no me arranca la moto. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Joder! ¡Qué susto! ¡Vaya sustos me estás dando en este viaje! ¡Joder! ¡Vaya tiempo de mierda! A ver si por lo menos aquí podemos comer. Hola. ¿Aquí se puede comer algo? Bueno, ya que estamos aquí en Cerro del Caballero, hace un tiempo de perro, mueve, no se ve nada y encima la... El museo de las colonias de Balboa está cerrado, así que por lo menos no voy a comer algo. Mirad, amigos. Ahora me voy a zampar este pollaco. Y así viaje que hasta Rocío es un dólar y medio. Bueno, con la barriga llena me fui de Jerez de los Caballeros un poco decepcionado. Porque el mal tiempo y el museo cerrado habían alterado mis planes. Pero en cuanto vi que el cielo abrió un poco, aproveché para volar el drone. Y ahora voy a aprovechar para contar algo de la figura de Vasco Núñez de Balboa. No os voy a dar la chapa con la historia entera. Lo más importante a saber es que fue el gobernador del primer asentamiento estable en el continente americano. Y sobre todo fue el descubridor del Mar del Sur. Luego rebotizado Océano Pacífico por Fernando de Magallanes. Balboa estrechó una alianza con Careta, un cacique indio al cual ayudó a derrotar otra tribu enemiga. Y que a cambio le dio valiosas informaciones sobre cómo atravesar el Istmo de Panamá hasta alcanzar el Pacífico. Y datos sobre la existencia de un rico imperio al sur del continente, el Imperio Inca. Fueron tales los lazos entre Balboa y Careta que este le regaló su hija a Nayansi, la cual Balboa convirtió en su esposa. Como gobernador me choca aprender que Núñez de Balboa prohibió la esclavitud e intentó llevarse bien con las tribus indígenas. Cosa que en ese contexto histórico dice mucho sobre él y la talla de personaje que era. Vasco Núñez de Balboa fue acusado de traicionar la corona por tratar de crear un gobierno independiente en el Mar del Sur. Y fue ejecutado en enero de 1519. Bueno, por lo menos vemos la plaza Vasco Núñez de Balboa y vemos el monumento a Vasco Núñez de Balboa. Ahí está. Vamos a tenerlo. Conquistador español. Fundador de la primera ciudad estable en América. Cuanta María Virgen de la Antiga. Vámonos. Después de Jerez de los Caballeros me quedaban todavía 180 kilómetros, unas dos horas y media, hasta el Rocío, cruzando lo que es la Sierra Norte de Huelva. Territorio Tartesos. Aquí hice una miniserie de tres episodios cuando estuve de ruta con el motoclub Silver Reader el pasado mes de octubre. Ruta organizada por nuestro querido guerrero número 13, Sergio Naranjo. Al cual eché mucho de menos en esta ruta, porque ya no está con nosotros, pero sí en nuestros corazones. Me acordé mucho de él porque ésta era su tierra. Hasta siempre, hermano. Música. 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 Mirad que pedazo de ocaso me estaba acogiendo a mi llegada al Parque Nacional de Oñano. Aquí estábamos ya muy cerca de Rocío, y el cansancio se estaba haciendo notar. Pero estaba muy ilusionado por llegar a esa aldea tan característica que había visto muchas veces por la tele, pero en la que nunca había estado. Música. 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 Vamos, lo hemos conseguido. Lo he plantado en el rocio. Joder, macho, qué susto me das, coño, joder, qué susto me das. Oh, yeah. No me gusta la arena, no me gusta, no me gusta para nada. No me ha caído ni algo. ¿Tenía una reserva? Sí. Raúl no, ¿no? No, Lucas. Ah, Lucas. Vale. Esto está muerto, ¿no? Aquí no... El 16 de enero aquí no... Nada, nada. Espera, ¿hay algo abierto para comer? Sí, para comer. Vale. Mañana va a estar difícil para salir de aquí, ¿no? Con la lluvia, las calles... Sí, sí, tienes que tener cuidadito y si puedes meterte por los callejones, mejor. ¿Los callejones? Sí, en vez de por las calles centrales, de todas maneras está el rocío, no está muy... Que no está muy... La arena es muy espesa. Lo que pasa es, claro, con la... Con la lluvia... Con la lluvia agüita. Siempre por el ladito, por el medio nunca, porque si no es un desastre. Yo creo que sí que... O si quieres, si vas a cenar en moto... No, no, no puedo ir andando. Andando. De noche con arena, madre, para llegar aquí casi me la pego. Tengo que reconocer que el sitio está muy bien. Hasta me dejaron meter la moto para dentro, lo cual se agradece. El hotel se llama Palacio Doñana, que es en el Rocío. Y la verdad que estaba muy bueno. Oye, pues... De puta madre, ¿no? Vamos a ver. Aquí tengo el baño. Nada, señores. Toca descargar... La moto. A ducharse. Y a tomar... Cervecita. En el bar... El Turunio. No. El Turunio. El de pesadilla de la cocina me ha dicho ya que... I'm a una rememberedora de la cocina. ¿Los únicos no te hablaran? Hay que ir a la cocina. T ngày en el bar... Ya que es en el bar... Na la cocina me ha dicho. En el bar... La cocina me ha dicho... Lo que es cuando nunca está... Lo que es cuando está... No lo que es cuando está en el bar... El bar... Elba... Gracias por ver el video.